Bueno, bienvenidos al curso de Métodos Numéricos. Hoy vamos a ver cómo solucionar ecuaciones diferenciales parciales hiperbólicas mediante el uso del software en FlexPD. Bueno, entonces vamos a mirar el siguiente ejercicio. Nos dice, un cable está bajo tensión constante de 2 por 10 a la 3 N, como se muestra en la figura. Aquí tenemos un cable de acero, donde se le está aplicando una tensión constante, o sea, no varía. Y está a lo largo de una sola dirección. Es decir, este es un ejercicio de una sola dirección, o sea, cartesiano 1. El cable tiene una longitud L determinada y nos dice que la vibración transversal en el cable, que va a estar descrita por el símbolo NU, que depende de X y del tiempo, está gobernada por la siguiente ecuación. Segunda derivada de NU con respecto al tiempo, igual a F sobre M por la segunda derivada de NU con respecto a X. Es decir, esta es una ecuación hiperbólica, porque tenemos una segunda derivada con respecto a la posición y una segunda derivada con respecto al tiempo. Nos dice además que M es la masa del cable. El cable está fijo en ambos extremos y tiene impuestas las siguientes condiciones iniciales, I de frontera. Entonces nos están diciendo que NU para cualquier X, cuando el tiempo vale cero, va a tener un valor de A por seno de pi por X sobre L. Es decir, esta es la condición inicial para la variable NU. Recordemos que la condición inicial es para cualquier X, exceptuando las condiciones de fronteras y son valores fijos, como en este caso. Y la segunda condición inicial, recordemos que para las ecuaciones diferenciales por ser hiperbólicas, deben dar dos condiciones iniciales, para la variable y para la derivada de la variable. En este caso, la derivada de NU con respecto a X, al tiempo, perdón, cuando el tiempo vale cero, va a ser 0.2X. Mientras que acá tenemos las condiciones de frontera, nos dicen que el valor de NU, cuando X vale cero, para cualquier tiempo va a ser igual al valor de NU, cuando X vale 0.5 para cualquier tiempo y va a ser igual a cero. En otras palabras, en los extremos no va a dar vibración, o lo que es lo mismo, como dice acá, el cable está fijo en ambos extremos. Quiere decir que en este punto, en este punto, no vale cero porque no va a dar vibración. Para encargarle 80 kilogramos y una longitud de 0.5 metros, como lo dicen las condiciones de frontera, y un valor de A de 0.3, use FlexPD para solucionar el problema y calcule la evolución del NU con el tiempo. Es decir, un gráfico del tiempo versus NU, desde un tiempo cero hasta 10 segundos, con un paso de 0.1 segundos, para el punto, o sea, para el nodo, cuando X vale 0.5 metros. Bueno, entonces lo primero que vamos a hacer es abrir FlexPD. Recordemos que yo estoy trabajando aquí con la versión 6.36 y la versión estudiantil y la versión gratuita. Abrimos FlexPD, nos vamos a Archivo, Nuevo Script. Yo lo voy a guardar acá en el escritorio y lo voy a llamar Eucuación Diferencial Parcial y Perbólica. Bueno, recordemos que la extensión de FlexPD es .pd, Eucuación Diferencial Parcial. Vamos a guardarlo. Por defecto, en el construyo esta plantilla, siempre la plantilla que construye el programa al abrir un nuevo script va a ser una plantilla dedicada a una ecuación diferencial para ser la elíptica de segundo orden. Por tanto, obviamente, en cada caso tenemos que cambiar las condiciones del problema. Entonces nos vamos de nuevo acá. Tenemos en título, voy a colocar ecuación diferencial parcial y perbólica. Coordenadas, entonces volvemos al problema. Si nos fijamos, el problema dice que la variable solamente depende de X en coordenadas. Quiere decir que la coordenada es 1. Entonces, en vez de cartesian 2 que está por defecto, vamos a colocar cartesian 1. Voy a borrar estos comentarios para que se entienda mejor. Luego vamos a colocar las variables. Por defecto, me crea una variable que llama U, el programa. Vamos a cambiarla y vamos a llamarla y vamos a llamarla Es la variable del problema. ¿Sí? Bueno. Ahora, cuando solucionamos ecuaciones diferenciales hiperbólicas y perbólicas en las cuales, pues obviamente vamos a tener una segunda derivada con respecto al tiempo, FlexPD no tiene o no reconoce directamente la segunda derivada de una variable con respecto al tiempo. Sí que reconoce la segunda o la tercera o la cuarta con respecto a una posición y con respecto a la primera con respecto al tiempo. Pero el programa como tal no reconoce una segunda derivada con respecto al tiempo. Quiere decir que para poder escribir esta cuestión en Flex debemos hacer un cambio de variable. El cambio de variable básicamente es, consiste en llevar una variable general, por ejemplo, U como la primera derivada de la variable con respecto al tiempo. yo voy a llamar U como la derivada de U con respecto al tiempo mientras que la segunda derivada de U con respecto al tiempo va a ser la primera derivada de U con respecto al tiempo. Es decir, estamos haciendo un cambio de variable. En ese sentido, como yo voy a hacer un cambio de variable necesito definir dos variables. La variable inicial del problema que va a ser U que va a llamar B y la segunda variable que va a ser el cambio de la variable que le va a llamar U. Te recordé, me voy a colocar acá. Voy a colocar aquí lo que significa esto va a ser vibración como dice el ejercicio de vibración transversal y U va a ser el cambio de variable. Lo que está indicando es que perdón, U va a ser el cambio de variable. Lo que está indicando es que U va a ser igual a la derivada de U con respecto al tiempo. Sí, voy a colocar acá como comentario para que no se nos olvide. Quiere decir que esta variable U va a ser la primera derivada de NU con respecto al tiempo. Bueno, luego tenemos el comando select, lo vamos a dejar sin activar. En definiciones vamos a activar el comando, recuerden, eliminando el símbolo de admiración y lo que vamos a hacer es mirar qué constantes tiene el problema. Entonces, recordemos que el problema tiene una masa o el cable tiene una masa de 80 kilogramos eso sería una constante. Voy a colocar acá M igual a 80 y como comentario voy a colocar masa del cable en kilogramos. También tenemos que la longitud de cuando el cable es 0.5 pues lo podemos colocar directamente en las fronteras. A tiene igual de 0.3 entonces ese va a ser otra constante A va a ser 0.3 y además la ecuación depende de F F es la fuerza que debe ser la tensión constante que es 2 por 10 a la 3 N entonces voy a colocar acá fuerza que le voy a ganar F igual a 2 por 10 a la 3 recordemos que 2 por 10 a la 3 se escribe como en Excel lo voy a escribir como 2 exponente a la 3 y esta es en la fuerza constante bueno de esa forma ya tenemos las definiciones las constantes del problema luego tenemos que activar el comando initial values o valores iniciales porque recordemos que esta es una ecuación hiperbólica que depende del tiempo pero entonces aquí hay que tener en cuenta de acá en adelante así como en el caso de variables que tenemos que definir una variable y una segunda variable para hacer el cambio entonces como tenemos aquí dos variables ya en lugar de una al tener dos variables necesitamos obligatoriamente dos valores iniciales uno para cada variable dos ecuaciones una para cada variable y condiciones de frontera para cada variable que ahorita lo vemos acá es decir tenemos la variable no y la variable u que es el cambio de variable entonces necesitamos obligatoriamente dos condiciones iniciales para no y para u entonces la condición inicial para no nos dice el problema que es esta esta de acá a por seno de pi por x por l entonces podemos decir que no o ue en mi caso va a ser igual a que ya la definimos por seno que el comando es sin en inglés de pi que el comando pi se escribe como pi en flex por x dividido 0.5 volvemos acá entonces no va a ser a seno de pi por x sobre l si queremos también podemos definir la longitud con una constante por ejemplo 0.5 metros o colocar acá longitud en metros y acá en valor inicial en vez de divididos 0.5 podemos colocar dividido l y que haría la condición inicial para no pero recuerden como estamos definiendo una segunda variable que va a ser u hay que definir las condiciones iniciales para u cuál sería entonces el valor inicial para u lo debería ver el problema que lo tenemos que esta condición inicial que es la condición inicial del tiempo 0 para cuando la derivada no corresponde al tiempo es igual a 0.2x es decir esta es la condición inicial de la derivada por tanto sería la condición inicial de la variable u que es el cambio de la derivada porque recuerden que u es igual a la derivada con respecto al tiempo entonces en este caso va a ser igual a 0.2 por x bueno luego nos vamos a ecuaciones entonces en ecuaciones como les decía tenemos ya dos ecuaciones vamos a borrarla que por defecto nos hace flex que es una ecuación elíptica entonces en ecuaciones entonces en ecuaciones como en este caso vamos a trabajar dos ecuaciones a la vez cuando trabajamos más de una ecuación a la vez tenemos que definir que es la variable de esa ecuación antes de escribir la ecuación no basta solamente con escribir la ecuación como se hace en la solución de ecuaciones diferenciales elípticas y parabólicas entonces como en este caso tenemos dos variables tenemos que definir y decirle a flex que ecuación pertenece a cada variable voy a empezar con la variable no entonces coloco la variable y coloco dos puntos con esto indico que la ecuación que voy a escribir aquí a continuación pertenece a la variable no ¿cuál sería la ecuación? entonces no como sabemos que u va a ser la derivada de no con respecto al tiempo entonces la variable que es esta q que sería la primera derivada de no con respecto al tiempo la definimos acá como dt de no es decir derivada del tiempo con respecto a no igual a u quiere decir que aquí la variable como tal es no por eso es que la estamos llamando acá los puntos porque aquí te estamos diciendo que la derivada de no con respecto al tiempo es decir aquí la variable es no mientras que en la segunda que va a ser la ecuación para u vamos aquí recordemos que tenemos esta ecuación entonces esta ecuación hay que llevarla a términos de u porque ese es el cambio de la variable entonces al tener aquí segunda derivada de no con respecto al tiempo recordemos que esto es igual a la primera derivada de u con respecto al tiempo porque u es la primera derivada de no con respecto al tiempo entonces la segunda derivada de no con respecto al tiempo corresponde a la primera derivada de u con respecto al tiempo entonces tenemos acá como dt de u igual a f sobre m vamos a colocar acá f y m por la segunda derivada de no con respecto a x que recordemos que esa derivada no tiene problemas flex entonces de x de no entonces repito aquí tenemos entonces dos ecuaciones la primera es definir la ecuación para no que sería la derivada de no con respecto al tiempo que va a ser igual a u que va a ser el cambio de variable que dijimos y la segunda ecuación para u porque ahí es donde vamos a hacer el cambio de la variable tenemos la primera derivada de u con respecto al tiempo que es lo mismo que tiene la segunda derivada de no con respecto al tiempo igual a esta constante por la segunda derivada de no con respecto a x de esta forma en la ecuación ya teníamos una sola derivada con respecto al tiempo no una segunda porque si no habría un error bueno ya teniendo las ecuaciones nos podemos ir a las fronteras vamos a boundaries región 1 solo vamos a tener una región en este ejercicio y vamos a construir la geometría entonces recordemos si estamos hablando que esta es una geometría de una sola dimensión que va desde x cuando vale 0 a x cuando vale l entonces va a comenzar en 0 recordemos una sola coordenada comienza en 0 luego como acá comienza la geometría antes de hacer la línea tenemos que definir las condiciones de frontera en este extremo izquierdo pero recordemos tenemos que definir las condiciones de frontera para las dos variables porque en este caso tenemos dos variables entonces vamos a definir primero la condición de frontera para u o colocar point value recordemos es una condición de frontera de valor fijo lo está diciendo el ejercicio que es 0 y como el ejercicio se está resolviendo en una sola dimensión vamos a colocar antes del value que es el comando el otro comando point recordemos esto se utiliza en la versión 6.36 en versiones más actuales no hay que colocar point para coordenadas 1 pero en este caso sí entonces point value de la variable que es nu v igual a 0 porque el ejercicio dice que la variable vale 0 en ese punto bueno pero entonces antes de hacer la línea tenemos que definir también las condiciones de frontera de la otra variable que es u entonces las condiciones de frontera si esta condición de frontera es 0 la condición de frontera de u también va a valer 0 de la condición de frontera pues del cambio de variable de la derivada de u por respecto al tiempo bueno luego bueno voy a ahorrar esto de acá vamos a crear una línea hasta va a crear esta línea hasta este punto o sea hasta L quiere decir línea hasta 0.5 recordemos que ahí las distancias están en metros y luego colocamos los mismos valores de condición de frontera porque el ejercicio nos dice que en esta otra frontera también vale 0 bueno ya tenemos entonces las condiciones de frontera para las dos variables en los dos puntos luego nos damos al comando time lo vamos a activar recordemos que por defecto está desactivado y voy a colocar aquí tiempo en segundos para acordarnos que el tiempo ahí está en segundos bueno entonces el programa dice que hagamos la solución desde un tiempo 0 hasta el tiempo 10 segundos con un paso de punto en segundos es decir vamos a solucionar el problema hasta 10 segundos entonces acá vamos a colocar desde 0 hasta 10 segundos bueno luego manitos porque nos muestra el problema es una solución recuerden en gráficos vamos a hacer entonces varios gráficos primero vamos a abordar el que por defecto está de contorno recordemos el gráfico de contorno solamente tiene sentido en dos dimensiones entonces entonces en este caso no hay contorno y luego vamos a hacer un gráfico del tiempo entonces vamos a activar los gráficos en el tiempo con el comando de history y luego vamos a definir el tiempo por el cual vamos a hacer la solución o que nos muestre la solución porque él va a solucionar hasta 10 segundos hasta el tiempo que indiquemos acá pero acá es la gráfica que queremos que nos muestre entonces como nos dice el problema haga la gráfica de t versus no desde un tiempo cero hasta 10 segundos con un paso de 0.1 segundos te voy a colocar acá primero definimos el tiempo para la gráfica entonces desde el tiempo cero cada 0.1 segundo hasta 10 segundos de esta forma el gráfico que nos va a hacer cumpliría las condiciones que nos están preguntando pero además nos dice haga este gráfico para el punto cuando x vale 0.25 es decir para ese nodo en particular entonces vamos a decir el gráfico que nos están preguntando que es evolución de nudo en el tiempo este gráfico se hace con el comando history de la variable que en este caso es null add para decirle en que nod vamos a decirle en el nod 0.25 bueno y vamos a correr el problema bueno acá tenemos aquí salió un error indicando que el para en esta ubicación no corresponde en este caso entonces lo que vamos a hacer es que el comando history debe ir después del para es decir recordemos en las gráficas tenemos que definir el tiempo y luego los comandos para la historia bueno aquí está solucionando aquí está recordemos el monitor mostrando cómo evoluciona el problema aquí ya terminamos ya llegó a los 10 segundos tenemos un error de 2.1 por 10 a la menos 5 utilizo 51 nodos recordemos que el número de nodos que utiliza el software también depende de la versión para la versión 6.36 utiliza 51 nodos y aquí tenemos el tiempo total de 10 segundos aquí en la parte derecha tenemos entonces la geometría que es esta línea recta y acá tenemos este punto A que es el punto del nodo para el cual está haciendo la evolución en el tiempo entonces aquí tenemos en el eje que es el tiempo esbozado o expresado aquí por el otro T que está en segundos y aquí en Y el valor de NU entonces si nos fijamos la variable empieza acá en 0 porque el valor en este extremo es 0 y al final también termina acá en 0 bueno entonces esta sería la evolución de NU con el tiempo la gráfica determinada podríamos también hacer volvamos aquí al escrito vamos a colocar bueno ya con eso tendríamos solucionado con el problema entonces vamos a hacer unas variaciones voy a colocar que solamente solucione o que nos muestre más bien la solución hasta un segundo vamos a correr todo el programa entonces acá tenemos la evolución de NU con el tiempo y si queremos volvamos aquí perdón el script si queremos también ver cómo varía el cambio de variable podríamos hacer la gráfica de history pero ya de U por ejemplo en el mismo no vamos a hacer la gráfica entonces en este caso tenemos aquí en el lado izquierdo la variación de NU y aquí en el lado derecho la variación de U que sería el cambio de variable recordemos algo más aquí cuando el tiempo vale cero la variable no es cero como lo dije ahorita no es cero acá porque estamos en el nodo de 0.25 si hacemos el gráfico en este nodo o en este nodo la frontera nos debe dar cero ahorita lo hacemos y aquí tenemos la variación de la derivada entonces esta sería la derivada de NU con respecto al tiempo y esta sería U con respecto al tiempo ponemos al gráfico entonces ahora sí voy a colocar que en vez de .25 que me muestre para cero en este caso me va a hacer la gráfica hasta 10 segundos pero solamente me va a mostrar hasta 1 segundo para este nodo para cero vamos a graficar entonces si se fijan como esto ya está en el nodo cero la variable vale cero por cualquier tiempo es decir que está cumpliendo la condición de frontera igualmente la derivada de U la derivada de NU con respecto al tiempo de esta forma hacemos solución de ecuaciones diferenciales hiperbólicas bueno ahora vamos a ver un segundo ejercicio de hiperbólicas en este caso nos dice lo siguiente use flex p para resolver la siguiente ecuación segunda derivada de U por respecto al tiempo igual a una constante por segunda derivada de U por respecto a X con X entre cero y L siendo L pi tiene valor de pi y alfa vale 3 con las siguientes condiciones de frontera U cuando X vale cero para cualquier tiempo vale cero y U cuando X vale L para cualquier tiempo vale cero y las condiciones iniciales en tiempo cero para cualquier X exceptando las fronteras vale menos 2 seno de 3X más 9 seno de 7X menos seno de 10X y la condición de frontera derivada es la derivada de U con respecto al tiempo cuando el tiempo vale cero es igual a cero entonces nos dice realiza en la gráfica la variación de U con la distancia es decir X versus U para tiempo cero y tiempo en segundos grafica además la evolución de U en el tiempo T versus U desde tiempo cero hasta unos segundos para el nodo cuando X vale y medios entonces nuevamente vamos a flex vamos a crear un nuevo script lo voy a guardar acá en el escritorio lo voy a llamar ecuación diferencial parcial hiperbórica 2 bueno recordemos por defecto hacer una plantilla para una ecuación diferencial parcial elíptica de orden 2 vamos a cambiar esto vamos a colocar acá ecuación diferencial parcial hiperbónica 2 coordenadas en este caso es cartesiano 1 que solamente depende de X como lo vemos acá solamente depende de la coordenada de X variables entonces como hicimos en el ejemplo anterior aquí la variable es U pero hay que hacer un cambio variable porque aquí tenemos una segunda derivada de U con respecto al tiempo si no hacemos ese cambio de variable el software arrojaría un error entonces voy a llamar a esa variable A te voy a llamar U la variable normal y voy a llamar otra variable A que va a ser el cambio de variable es decir es decir A va a ser deriva de U con respecto al tiempo bueno select por ahora veémoslo sin activar definiciones entonces en definiciones vamos a crear las constantes del sistema en este caso tenemos que alfa vale 3 entonces acá alfa la voy a llamar con la letra en inglés alfa igual a 3 y además nos dicen que la longitud es pi te voy a colocar L igual a pi valores iniciales activamos porque en este caso depende del tiempo y recuerden como son dos variables distintas necesitamos dos condiciones iniciales una para cada variable entonces en este caso vamos a colocar la condición inicial para U que le da el problema la tenemos acá condiciones iniciales en tiempo 0 U vale esto entonces sería menos 2 sena de 3X sena en inglés 3 por X más 9 sena de 7X 9 por sena de 7 por X menos sena de 10X menos sena de 10X por X esa sería la condición inicial para U la condición inicial para A que recordemos en la primera derivada con respecto al tiempo de U sería esta sería igual a 0 ya teniendo las condiciones iniciales vamos a escribir las dos ecuaciones recordemos entonces hay que definir las dos ecuaciones primero voy a colocar el cambio variable que va a ser A entonces la ecuación sería bueno colocamos primero U colocamos el nombre de la variable que es U y luego dos puntos para indicar que sería la ecuación así y luego entonces definimos como DT de U igual a recordemos aquí estamos escribiendo básicamente el cambio de variable llamamos la ecuación U porque está la derivada de U de esa es la que depende aquí la ecuación entonces U sería DT de U igual a y la otra sería A otra ecuación entonces simplemente vamos a la ecuación que es esta y hacemos un reemplazo ya no vamos a tener segunda derivada de U con respecto al tiempo sino derivada de A con respecto al tiempo que equivale a esta misma derivada entonces sería derivada con respecto al tiempo de A igual alfa por segunda derivada de U con respecto a X entonces alfa por segunda derivada de U con respecto a X bueno luego nos vamos a las fronteras es una sola región en este caso recordemos que es cartesiano 1 solamente depende de una variable y es una longitud básicamente cabe 0 hasta L entonces va a arrancar en el origen que es 0 cuando equivale 0 y luego acá a un lado antes de hacer la línea vamos a escribir las condiciones de frontera bueno son dos condiciones de frontera porque recuerden que estamos trabajando con dos variables entonces las condiciones son como la variable vale 0 entonces la variable también es 0 en la frontera y es igual en las dos fronteras es decir vamos a colocar point que recuerden que es una sola dimensión value porque es el comando para condición de frontera fija de u igual a 0 y point value de a igual a 0 luego creamos una línea hasta L pero recordemos que es de 0 hasta L y luego las mismas condiciones de frontera en el otro extremo en el extremo derecho que serían estas de acá vamos a colocarlas acá y ahí ya quedaron definidas las dos condiciones de frontera recuerden para cada variable hay que definir una condición de frontera luego vamos a activar el comando tiempo que este tiempo va a estar en segundos entonces tiempo en segundos y a de 0 1 el problema nos dice que lo resolvamos hasta un segundo entonces lo dejamos tal cual está aquí en monitor soquemos el progreso de la solución en gráficos recordemos contorno no tiene sentido acá porque es una ecuación de una sola dimensión entonces vamos a hacer los gráficos que nos piden nos están diciendo los siguientes vamos a ver el primero realice una gráfica la variación de u con la distancia x versus u para tiempo 0 y tiempo 1 entonces como son para diferentes tiempos igual como es una ecuación que depende del tiempo primero debemos definir para que tiempo vamos a resolver o que nos va a mostrar la gráfica en este caso para un tiempo 0 entonces debemos para tiempo igual a 0 y como nos piden la variación de u con la distancia esto se hace con el comando elevation o elevación recuerden que elevation nos muestra la variación de la variable a lo largo de la distancia entonces vamos a utilizar el comando elevation entre paréntesis la variable que yo quiero graficar y hay que decirle desde donde hasta donde aquí nada nos dijeron hasta donde entonces vamos a hacerlo a lo largo de toda la distancia que la distancia le digamos que es ele entonces vamos a hacerlo desde 0 hasta el y vamos a correr la solución bueno entonces aquí es un error que nos aparece cuando estamos utilizando normalmente ecuaciones hiperbólicas donde dice lo siguiente la variable tiene un rango desconocido y hay que proveer un threshold o un umbral para poder cuantificar el error esto quiere decir que tenemos que definir aquí un umbral para la variable con el fin de que el programa pueda solucionar el sistema bueno entonces lo que hacemos es cuando salga ese error básicamente vamos a colocar acá variable entonces ponemos aquí 3 hold que es el umbral igual y vamos a escoger un valor muy pequeño eso quiere decir que estamos limitando la solución a un error vamos a colocar entonces un valor de 1 es 40 a la menos 7 normalmente un valor pequeño funciona en todos los casos si de pronto con este valor no funciona habría que bajar el valor vamos a colocar el mismo umbral para la otra variable igual a 1 es 40 a la menos 7 entonces en estos casos ya tenemos los dos umbrales acá y vamos a activar select para que me reconozca estos umbrales bueno vamos a solucionar entonces como pueden ver ahí ya si solucionó el sistema ya no sale el error pues del del umbrano del 3-fold bueno entonces aquí tenemos la solución en este caso tenemos en este en el eje x la distancia x que va desde 0 hasta aquí aquí es 3,14 en este punto y en el eje ya tenemos la variable u recordemos que la variable u decide el problema empezaba en 0 con el extremo izquierdo acá está en 0 y en el extremo derecho llega a 0 como lo muestra acá entonces esta es la elevación desde el punto 1 hasta el punto 2 es decir cuando x vale 0 hasta cuando x vale pi por eso nos muestra aquí la evolución de x con la distancia recordemos aquí no tiene sentido graficar el cambio el cambio variable de a a no ser que lo pide el problema es decir yo puedo graficar aquí también por ejemplo la misma aleación pero para a entonces de esta forma me va a mostrar esto sería para u esto sería para a la evolución de a con el tiempo con la distancia por un tiempo 0 en este caso 0 porque la la derivada es 0 en tiempo 0 pero normalmente lo que nos interesa es la ecuación original es decir la variable original bueno así sería para el tiempo 0 pero también nos están preguntando por un tiempo de 1 segundo entonces lo que vamos a hacer es para el otro tiempo que sería cuando vale 1 segundo y vamos a hacer la misma elevación entonces acá tenemos esta curva corresponde para tiempo 0 y esta curva corresponde para el tiempo 1 segundo recuerde que dando doble clic en la imagen vamos hacia el tablero anterior y cada gráfica también la pueden guardar y exportar como una gráfica con un formato determinado con unos pixeles determinados etc bueno entonces esa era la primera pregunta la segunda pregunta nos dice grafica además la evolución de u en el tiempo o sea como varía u con el tiempo desde el tiempo 0 hasta un segundo para el nodo cuando x vale pi medios entonces volvamos acá vamos a hacerla aquí abajo de las elevaciones recuerden primero para poder graficar la evolución de la variable con el tiempo debemos definir nuevamente el tiempo porque este tiempo y este tiempo están definidas para estos comandos pero para la nueva gráfica debemos definir nuevamente el tiempo vamos a definirlo como para t igual a 0 como les decía el nodo no nos menciona un paso en el tiempo no nos cuida un paso de 0.1 hasta un segundo luego vamos a activar los comandos de gráficas en el tiempo que es histories y luego el comando history de la variable en este caso en el nodo que nos están dejando en pi medios o sea vamos a colocar pi medios vamos a graficar y entonces aquí tenemos las dos elevaciones de ahora y en esta parte de abajo tenemos la evolución de u en el tiempo aquí tenemos de 0 en segundos y aquí está como varía la variable para este nodo específicamente o sea para el punto medio de esa distancia entonces de esa forma solucionamos una ecuación diferencial parcial hiperbólica en la que además vamos a usar el comando 3 sol muchas gracias